www.feyyaz.com 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 intentando estar al pie del cañón en lo más alto y pues intentar como todo tener un poco de condición física y estar en buena salud para una próxima carrera. Yo creo que muchos hemos ido y hemos andado y bueno esto es nada más pues para demostrar que Gómez Palacio ha crecido y ha cambiado y sigue siendo un malvarte para muchas personas